El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, recibió en audiencia a familiares de las personas detenidas en la llamada Operación Huracán. Te contamos de esto y de otras informaciones en la agenda del presidente. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, se reunió con familiares de los ocho comuneros mapuches imputados en la llamada Operación Huracán, que comenzó con una investigación del Departamento de Inteligencia de Carabineros en busca de responsables por los ataques incendiarios a camiones de la novena región. La cita fue solicitada antes de que la justicia dejara en libertad a los imputados. Nosotros pedimos a esta audiencia como familiares de los imputados por el caso Huracán debido a la preocupación en cuanto a las irregularidades del proceso. También venimos a denunciar la violencia excesiva que se usó de parte de la policía en este caso, en los allanamientos. El seminario Identidad Cultural del Proyecto de Colecciones Jurídicas de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema contó con la participación de la máxima autoridad, ministro Hugo Dolmetsch. En la instancia se trató el concepto de identidad en relación a los derechos humanos, las minorías nacionales, migrantes y pueblos indígenas, además del reconocimiento del derecho fundamental a la identidad cultural en la jurisprudencia chilena. La temática sobre identidad cultural que se desarrollará en esta jornada es una oportunidad para el diálogo y crítica constructiva sobre un conjunto de aspectos que se vinculan con el derecho fundamental a la identidad cultural. Es su conceptualización, caracterización y relación con otras temáticas. La máxima autoridad del Poder Judicial, Hugo Dolmetsch, se reunió con miembros de la agrupación NOMAS-FP, quienes hicieron entrega de la propuesta de un nuevo sistema de pensiones. Además, plantearon sus inquietudes por la contradicción entre el reconocimiento constitucional del derecho de propiedad y el decreto 3.500 que rige el sistema de pensiones. Sí, muy buena recepción del presidente de la Corte. Nos extendimos largamente reflexionando sobre este particular tema y sobre el nivel precario de las pensiones que reciben además los miembros integrantes del Poder Judicial, que son más de 10.000 funcionarios públicos que reciben al final de su vida activa una pensión inferior al 30%, lo que es muy grave. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, visitó los juzgados de familia de San Miguel ubicados en forma transitoria en la comuna de Santiago. Esto luego de que un incendio dañó el 85% de la infraestructura del inmueble ubicado en calle San Nicolás y donde trabajan aproximadamente 120 funcionarios. En su visita, el presidente se reunió con jueces, administradores y funcionarios, recorrió salas de audiencia y espacios de atención al público del primero y segundo juzgados de familia de San Miguel.